Música Es un gusto y un placer para el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tamazula saludarlos esta bonita tarde noche de septiembre en el marco de las fiestas patrias de nuestro pueblo el presidente municipal José Luis Amesco Arias la dada más cordial de las bienvenidas a todos ustedes el día de hoy tenemos un gran espectáculo cultural con el que cerramos el programa de nuestras fiestas patrias y en este marco de las fiestas patrias también clausuramos lo que fue la primera feña de la caña en Tamazula un esfuerzo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado que en una estrella relación de trabajo la Casa de la Cultura de nuestro municipio a cargo de la licenciada Orlata D'Aulet Olivo Ramírez pues trajeron a Tamazula la Feria de la Caña 2018 hoy clausuramos también con un magno evento un evento aproximadamente de tres horas así que vamos a dar inicio pronto ya con él les dejo aquí en el escenario la Guelagueza y les presento a quien tendrá a su cargo todo lo que es este evento de Guelagueza el grupo unido de Oaxaca que viene a nuestro municipio a presentarla igualmente hacerles una cordial invitación para que nos acompañen a todos los puestos que tenemos de artesanías oaxaqueñas y también de nuestros artesanos de Tamazula y puedan adquirir algunos de sus productos los dejo esta noche en el escenario con la Guelagueza gracias, buenas tardes que bueno que nos acompañen empezamos de inmediato porque ya vamos un poquito apurados de tiempo el maestro Rodolfo Villegas se inspira en la canción Mujer Oaxaqueña que nos hace un recorrido por las ocho regiones de Oaxaca vamos a traerles un pedacito de cada región en esta presentación del grupo cultural Tradiciones y Costumbres Oaxaqueñas que estamos por segunda canción aquí en Tamazula empezamos por favor quiere la música que belleza la que tú presentas bajo ese trate guapateña guapateña de los ojos negros y la piel morena cuando bailas en la veradeza con reta de canes yo te admiro y por tu suspiro al verte lanzar guapateña de los ojos negros y la piel morena que presentas a la tegua hermosa con sus joyos, sus hilos bordados parece una diosa al compás desde su medio chica te guantepe guapateña de los ojos negros y la piel morena como si fueras viña con pistones de multicolores a la ombla de piña cuando bailas al flor de la piña descalzo tu pie Y a la anteca, de la región serrana, en Palabras, al de Lloquilacá, con reboso ha vuelto la cabeza vestido de lana, cuando bailas el todo serrano allá por Yotá. Y a la anteca, de la mujer mixteca, que se adorna con la palma y la sien, con su diable vestido de manda, con reboso negro, con guarache, cara de mixteco, que bonitos son. Y cantar, región de la cañada, donde canta, triste la cuartolita, con estampa de mujer activa las masas de quinta, simboliza la cuboso manco que por ahí será, costenita. Es el nombre de mi vida, de gargosa, de danza al zapateado, de cuchilleras, puzones, picantes, y para mirada, gran prestigio a tu minoteca, fama nacional. Adriana, ¿no has visto a Ricardo por allá arriba? No, pues, no lo hallo, y para mamar con tu cigarrillo no puedo, y no se me deja ver el de este entre pies. Muy bien. 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 Es una tradición, dicen que es de muy buena suerte quien atrapa un producto. Y de allá, de Tamazulapan, del Espíritu Santo, de los Mijes, de la Sierra Juárez, lugar de donde nace el Benemétrico de las Américas, el licenciado Benito Pablo Juárez García, vienen los jamás conquistados. Los Mijes fue la única etnia que no fue conquistada, ni por los aztecas, ni por los españoles. Fue a través de la religión, como los frailes dominicos, se pudieron adentrar en el corazón de esta raza indómita. Y de allá, de Tamazulapan, del Espíritu Santo, los Mijes, los jamás conquistados. Fue a través de la religión, como los frailes dominicanos, se pudieron adentrar en el corazón de esta raza indómita. Fue a través de la religión, como los frailes dominicanos, se pudieron adentrar en el corazón de esta raza indómita. Fue a través de la religión, como los frailes dominicanos, se pudieron adentrar en el corazón de la religión. Gracias. 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 Ya están los diablos aquí presentes con esta danza. Fuerte el aplauso para mis compañeros de Renacimiento Guadalajara. Gracias. 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 ¡Trol đó... Visible. Cuatro... ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es mi pueblo, alegre y bailador. Ya se escuchan las notas de la orquesta típica. Es una folca o una marcha y mi pueblo se desborda de alegría. Los mayordomos invitan a todos a participar. Mañana del día de mayordomía. Y qué mejor que con una chilena, un canto de amor, una evocación, un elogio a la mujer chatina. De Juguil hemos venido a enseñar nuestra tradición y bailaremos muy gozosos nuestra música chilena y son. Representando a mi raza chatina con mucho orgullo y fervor, reciban de mi Virgen Morena una bendición con amor. ¡Que se escucha ya esta música sureña que vibra en mi alma las notas de mi tierra juquileña! ¡Que se escucha ya esta música! ¡Que se escucha ya esta música! ¡Que se escucha ya está música! ¡Que se escucha ya esta música! ¡Gracias! 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 Estos versos que yo canto, pero bien intencionados Dedicado a esta muchacha, porque vivo enamorado Estos versos que yo canto, pero bien intencionados Dedicado a esta muchacha, porque vivo enamorado Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted En las cimas y barrancas, luego al agua beberé Con la morena una ingrata, que yo anoche la soñé En las cimas y barrancas, luego al agua beberé Con la morena una ingrata, que yo anoche la soñé Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted A las tres de la mañana sería cuando recordé El sueño ingrato me dijo que contigo me casé A las tres de la mañana sería cuando recordé El sueño ingrato me dijo que contigo me casé Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted A esa mujer que yo quiero, no se le olvida ni un rato Que mi corazón se vive, que yo por ella me mato Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted Muchísimas gracias por este gran espectáculo esta noche También se encuentra el regidor Eustaquio Galvez Cuevas Muy buenas noches, gracias Chito como todos lo conocemos por acompañarnos esta noche En representación de nuestro presidente municipal José Luis Avescua También se encuentra con nosotros la licenciada Orlando Daulet Olivo Ramírez, directora del Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda Gracias Daulet, un gran esfuerzo el realizado para que estas fiestas patrias tuvieran tanto éxito En los eventos culturales y también con la Feria de la Caña Un gran trabajo realizado, el tuyo Y bueno, tenemos también con nosotros presente a nuestro amigo Jorge Horacio Alcaraz Ortiz Él pertenece al grupo de trabajo de Canal 52 Y también un gran baluarte en apoyo a estos eventos De nuestras fiestas patrias y también de la Feria de la Caña Y pues presentarles a las bellas que nos acompañan el día de hoy Tanto a nuestra amiga Victoria Mesli y bueno, nuestra reina Alejandra Alejandra Primera, que el día de hoy también está presente con nosotros Vamos a hacer entrega regido de un reconocimiento Que nuestro presidente municipal y el ayuntamiento Entrega a los artesanos de Oaxaca Le cedo el uso de la voz para que nos haga el favor de entregar este reconocimiento Buenas noches a todos Gobierno municipal de Tamazuela de Gordiano La Secretaría de Cultura de Jalisco A través del Fondo de Jalisco en coordinación con el Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda otorga el reconocimiento al grupo tradicional Y costumbres oaxaqueñas por su destacada participación en el marco De la primera Feria de la Caña 2018 Tamazuela de Gordiano, Jalisco, Centro de 2018 Firma José Luis Amezcua y Orlanda Directora del Centro Cultural Tamazuela Felicidades Felicidades y muchas gracias Y bueno, agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy en este evento cultural Es importante para los tamazulenses poder compartir de las tradiciones de otros lugares En este caso de Oaxaca, estuvieron con nosotros el año pasado La gente pedía que regresaran por el espectáculo tan bonito que nos presentaron Hoy nos quedamos sumamente emocionados y agradecidos por ese hermanamiento cultural Que tienen con el pueblo de Tamazula Muchísimas gracias, nos sentimos mucho, muy honrados de tenerlos en Tamazula Y bueno, vuelvo a ceder el uso de la voz al regidor Eustaquio Galvez Quien nos va a hacer el favor de clausurar los eventos de estas fiestas patrias Y por supuesto también de la primera Feria de la Caña Realizada en el municipio de Tamazula de Gordiano Buenas noches de nuevo Pues agradecer a todos los presentes que hoy es un día muy especial para nosotros Porque están todos ustedes Precisamente las fiestas patrias hoy concluyen Y que espero que les haya agradado todo lo que organizamos para ustedes Pero sobre todo, todas las personas que participaron en ella Como nuestro amigo que viene de Oaxaca Muchísimas gracias por su participación De veras, que nos gustó, nos encantó todo esto Y a las reinas, desde luego que muchísimas gracias Y que sacó un reinado que realmente lo merece por su belleza Y a mis amigas también, muchísimas gracias por todos Y esperamos a todos que realmente les haya gustado Estas fiestas patrias, estas bonitas fiestas patrias Muchísimas gracias, los queremos muchos verdaderamente Y esperemos que para el siguiente año sean mejores Muchas gracias Siendo las nueve con treinta y seis minutos Nosotros clasuramos estos eventos Y sin más por menores les digo que los queremos mucho Verdaderamente yo tengo un gran sentimiento por Tamazula Y por toda cada una de ustedes Mil gracias Muchísimas gracias No nos vamos a despedir No se vayan aún Nosotros nos bajamos con la clausura Pero guardamos, como siempre El mejor número De Oaxaca para Tamazula Muy buenas noches Y los dejamos en el escenario Sigue con nosotros La Guelaguetza Ya se escuchan los acordes De música sin igual Y una fega de colores De la tabío regional Que luce bellas mujeres De mi rincón tropical Con un porte señorial Hacen su entrada triunfal Luciendo primores mil Los bordados del huipil Rostro que es sol de mis días Flor que adorna el catabacal De rojo tu hermoso atuendo Hay morena de Oaxaclán Y pajarillos y flores En tu traje va luciendo La muchacha de Iscatlán Soy Altepec primorosa Mujer de facciones bellas Cubre en tu atuendo de diosa Flores que forman estrellas Blanca túnica de seda Que adornan mariposas Cabellera que se enreda En mil listones y rosas Tuxtepecana preciosa Baila con garbo morena Baila la danza mi niña Que las notas ya resuelan Baila, baila Flor de piña Música faktura Baila, baila Música Música ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina